En la ciudad de Cancún ya se organiza el segundo congreso nacional de construcción que aglutinará a 32 entidades del país y que será un evento de suma importancia por la derrama económica que dejará a Quintana Roo. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Rafael Lara Díaz, explicó que este congreso nacional se realizará en Cancún y ya se prepara toda la logística para echarlo a andar en próximas semanas. Va a ser en Cancún. Nos encantaría mucho que fuera Chetumal, pero es un evento donde vamos a tener mil personas que se van a venir al tema de infraestructura. Va a beneficiar porque va a haber una derrama económica, va a haber mucha gente que se va a venir a Cancún para ver. Es un evento muy importante de cómo son las técnicas de construcción. Y bueno, se va a venir mucha gente, tanto proveedores como contratistas, como misma gente de las otras dependencias de los 32 estados de la República. ¿Y en qué se va a beneficiar? Que todos compartimos las estrategias, lo que estamos implementando, cómo estamos trabajando, para que todos puedan funcionar de una manera como el instituto o los institutos vamos a compartir, donde tenemos un detalle, míralo, yo lo soluciono así. Entonces, esa parte al final es un beneficio de toda la República. Este evento de talla nacional atraerá a directores de todo el país de los institutos de infraestructura física y educativa para que se mezclen opiniones y formas de construcción que hay en todo el país y de allí agarrar las mejores alternativas y opciones para la modernidad en la construcción de aulas y escuelas. Rafael Lara Díaz explicó que además de la importancia que reviste este Congreso Nacional, la derrama económica que dejará para Quintana Roo y las estrategias en construcción que se puedan adoptar para el futuro serán valiosas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.